...el Senado de la República. Ingeniero Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo de la República. Agradecemos la presencia de nuestros expertos y ponentes de esta mañana, el doctor Antonio Turente Fernández. Él es el doctor de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo de la Secretaría de Agricultura. El doctor Jesús Flores Sánchez, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador, subida. Finalmente, para conformar a este honorable presidio, contamos con la presencia de la doctora Mercedes López Martínez, directora de la asociación del presidente López Martínez, representante por la colectividad demandante contra el maíz transgénico. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal de los diferentes medios de comunicación. Con más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio, escuchamos el importante mensaje de bienvenida a cabo del ingeniero Víctor Suárez Cárdenas. Muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación a este importante evento convocado por el Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, que en el Senado encabeza y dirige, coordina la compañera senadora Ana Lilia Rivera y en la Cámara de Diputados, coordina, anima la diputada Dolores Pabierna. Este es un foro a nivel de todos los países de América Latina y en el mundo que ha impulsado la FAO y que tiene esta pretensión de acabar de una vez por todas con el hambre en el mundo y en particular en México. Me da mucho gusto compartir este momento con el doctor José Salucán de la CONAVIO, el compañero Jesús Flores del Instituto Nacional de Nutrición, del compañero doctor Antonio Turré, del PINIFAP y la compañera Mercedes Oliveira, de la Cultividad en Defensa del Maíz Nativo. Me parece muy importante este diálogo sobre el maíz y la milpa, que tiene como objetivo conducir hacia la construcción de leyes, normas y acuerdos para la protección y promoción de la producción, la cultura y el consumo de maíz en México. El tema es relevante y yo quiero solamente decir que es el momento de pasar a la acción. Ya son más de una década, probablemente más, en que después de una lucha ciudadana se logró incorporar el derecho a la alimentación a la Constitución, pero una cosa es lograr que ese derecho esté establecido en la Constitución y otra cosa es su realización plena. Hoy lo que nos toca a nosotros en el contexto de la cuarta transformación del nuevo gobierno es de una vez por todas pasar a la acción, a la acción legislativa, a la acción ejecutiva, a la acción de la sociedad para erradicar de una vez por todas el hambre, pero no solamente el hambre considerada como una deficiencia en el suministro de alimentos de calidad para las personas, sino también yo pienso que es importante que este frente amplíe su perspectiva para atacar y erradicar la malnutrición en su doble dimensión, la dimensión de carencia, desnutrición, anemia y la dimensión de un consumo excesivo de mala calidad que ha generado un problema de salud pública que es la obesidad y sobrepeso y las consecuencias para los derechos de las personas y también para las finanzas públicas y el interés público. Así que esa es una sugerencia porque tenemos que ampliar el ámbito de la vigencia de los derechos. El derecho a la alimentación es un derecho más amplio, es un derecho más profundo y es un derecho más que está asociado a la vigencia de otros derechos. No podemos reducir nuestra perspectiva a un tema que es muy importante, que hoy padece por 10 millones de mexicanos, pero hoy el problema de la malnutrición se liga a que en las etapas tempranas de la infancia en ciertas regiones rurales e indígenas sí se padece el problema de la nutrición y anemia, pero en las etapas subsiguientes se vincula a problemas de obesidad y sobrepeso. Entonces tenemos el peor de los dos mundos sintetizado en un sistema agroalimentario injusto que produce enfermedad y que no es sustentable. Entonces tenemos que cambiar de fondo el sistema agroalimentario y nutricional del país hacia un sistema que produzca alimentos en forma justa, en forma saludable y en forma sustentable y que haga efectivo el derecho a la alimentación para todos y todas. Por parte del gobierno federal se ha planteado la necesidad de lograr la autosuficiencia alimentaria en los alimentos fundamentales de la población y principalmente la autosuficiencia alimentaria en maíz. Hoy importamos 16 millones de toneladas de maíz, somos el primer importador mundial de maíz, superamos a Japón, superamos a Corea del Sur, producimos 24 millones de toneladas y nuestro propósito en los siguientes años es pasar a la autosuficiencia alimentaria produciendo mínimamente los 40 millones de toneladas de maíz y eliminando las importaciones. Esto significa en términos generales pasar de un rendimiento promedio de 3 toneladas por hectárea a un rendimiento promedio de 5 toneladas por hectárea. Por supuesto que lo podemos hacer, sobre todo si hoy, como es la prioridad del gobierno del presidente López Obrador, es poner el centro de la atención en el aumento productivo de la pequeña unidad de producción en la agricultura en pequeña y mediana escala que representa el 85% de las unidades de producción y que en los últimos 40 años se les maquinó y se les consideró como pobres, despojándolos también de su calidad de sujetos productivos. Así que esta es la prioridad que desde el gobierno federal estamos nosotros impulsando y también vamos a seguir atendiendo a los otros sectores productivos medios y grandes del país. Todos los sectores van a contribuir, pero vamos a poner un poco en los pequeños productores. Se trata entonces de incrementar la producción de maíz, hacerlo centralmente con base en los pequeños productores y hacerlo sin transgénicos, prohibiendo definitivamente la siembra comercial de transgénicos. Y aquí viene uno de los temas que tienen como agenda en el Frente Parlamentario, cómo pasar de una definición política clara y rotunda de la prohibición de transgénicos en este país a una expresión de obligatoriedad de ley y de obligatoriedad normativa y legal, que no quede solamente en la determinación y la decisión política. Y eso es una tarea que tienen en sus manos ahora y en este punto, pues yo sugiero que es el momento de pasar a la acción. El derecho a la alimentación ya tiene muchos años estatuido en la Constitución, pero no hay una ley reglamentaria. ¿Cuándo vamos a tener la ley reglamentaria para garantizar la efectividad del derecho a la alimentación? Bueno, es una tarea pendiente. Ya es el momento de trabajar y decidir sobre eso. Está la iniciativa de la senadora de la Ley de Protección de los Maíces Nativos. La senadora Ana Lidia es, junto con Jesús Rodríguez, la senadora, pronomente de esta iniciativa. Es importante que esta ley se pase en este periodo de sesiones en ambas cámaras y que la sociedad civil que ha estado movilizada permanentemente en defensa del maíz, pues siga movilizándose porque no quiere decir que se han eliminado los obstáculos o los intereses que han frenado el desarrollo del país y en particular el desarrollo del campo y de los campesinos. La lucha continúa, hay tensiones, hay contradicciones y necesitamos que a la iniciativa y fortaleza de nuestras senadoras y imputadas ejemplares y admirables como nuestra compañera Ana Lidia Rivera se sume un activismo más fuerte y más radical de sociedad civil. Hoy más que nunca necesitamos que la sociedad civil acompañe y presione hacia los cambios radicales que se requieren en este tema y en otros temas. El otro tema es también la posibilidad de recuperar una iniciativa que se construyó con científicos como el doctor Antonio Turrén, el doctor Alejandro Espinosa, como la Ley de Protección y Mejoramiento de Semillas Mexicanas. En una perspectiva mucho más amplia, recuperar la soberanía nacional en materia de protección y mejoramiento de nuestras semillas mexicanas en un concepto muy amplio. Es importante en el tema de lucha contra la malnutrición y realización plena del derecho a la alimentación también vincular el tema hacia el problema de la obesidad y sobrepeso. Actualmente está en discusión una modificación a la Ley de Salud que ya se aprobó en la Comisión de Salud de la Cama de Diputados que establece una obligatoriedad hacia un etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas. Ya se logró una Comisión de Salud de la Cama de Diputados. Tiene que pasar al Pleno de la Cama de Diputados y después pasar aquí al Senado, a la colegisladora. Pero esto es un principio de un proceso, de una política integral hacia un nuevo sistema alimentario justo, saludable y sustentable. Pero esto está enfrentando obstáculos y por eso necesitamos que en el Senado la posición de los senadores y las senadoras sea muy consistente y que la presión de la industria y de los intereses que han promovido un sistema de enfermedad y de injusticia en la producción de alimentos no puedan nunca más decidir en el Poder Legislativo y Ejecutivo qué es lo que conviene al interés público y qué es lo que conviene al atendimiento de los derechos humanos a plenitud. Así que se vienen batallas muy importantes, pero yo insisto que sin una participación activa y una movilización mucho más fuerte de la que se ha tenido en el pasado, los cambios no van a ser como los que requiere la población y el interés público. Un tema fundamental también en esta dirección es el tema de la prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos. Hay un proceso en marcha y una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay una comisión que está trabajando en ese sentido, pero necesitamos que esta resolución sea efectiva, pero también necesitamos involucrar un estudio ya en México sobre la pertinencia o no de prohibir el glifosato en México. Eso ya hay muchas evidencias de que hay aplicaciones a la salud, hay estudios de la Organización Mundial de la Salud que hablan de que este agroquímico, este medicina de amplio espectro es precursor de cáncer. En otros países se ha prohibido ya el uso de este glifosato y algunas ciudades o estados de algunos países lo están haciendo también, pero es el momento que nosotros pongamos en el centro el bienestar de la gente y los derechos plenos de la gente. Ya no es el interés de las utilidades el que debe determinar qué hacer o qué no hacer en materia de política agrícola, política alimentaria, política de nutrición. Una de las características de la Cuarta Transformación es que el poder económico es desligado del poder político y que las decisiones del poder político se toman en función de los derechos de la gente, del bienestar de la gente y la seguridad de la gente. Así que entonces aquí mismo en el Senado del Frente Parlamentario debe dar una muestra de que el poder económico no está más tomando decisiones en el poder legislativo como hasta antes del 1 de julio pasado, o del 2018. Entonces también necesitamos transitar a ser efectivo, y ahí se requiere una voz fuerte también de Sociedad Civil, Parlamento, junto con lo ejecutivo, de hacer efectiva las decisiones para la prohibición de la siembra de soya transgénica en la península de Yucatán, que también está vinculada a la deforestación de las selvas medias y bajas de la península de Yucatán, y está asociada al uso masivo de herbicidas con fumigaciones aéreas, que están afectando a la salud de los niños y las niñas, se han encontrado residuos de glifosato en sangre y orina en niños mayas, y también se ha reducido la presencia de abejas en la península de Yucatán, y se está afectando el sistema de producción de mil pares en las unidades mayas, asociado a la apicultura tradicional de la península. Así que hay temas muy fuertes que yo creo que es el momento de ponerlos con toda fuerza en la agenda de este Frente Parlamentario, que tiene como característica una gran participación e interacción con Sociedad Civil. Pero ya son muchos años, y yo creo que es el momento de pasar a la acción y a los hechos. Finalmente, quiero sugerir la posibilidad de que este Frente Parlamentario promueva una iniciativa de ley para estatuir el 29 de septiembre como Día Nacional del Maíz, y que obligue a un acto público con los tres poderes de la Unión y acciones y actividades en todas las escuelas públicas del país para honrar a los campesinos, a los indígenas, y a este maíz maravilloso que nos ha dado esta civilización y esta posibilidad de vida. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Soy un ser de la tierra. Ese es mi planeta, en el vasto universo que apenas podemos imaginar. México es mi nación, Tlaxcayán o Tlaxcala es mi corazón. Soy una mujer que tiene una relación tan estrecha con el maíz que no sé si decirle padre, madre, hermano, hijo, porque es mis huesos, es mi sangre, es mi cultura. ¿Qué somos los mexicanos sin maíz? ¿Qué es la tierra? ¿Un negocio? ¿Para qué fueron construidas las leyes? ¿Para qué fueron creadas las instituciones? Sino para defender la vida. Muchas gracias, estimadas amigas y amigos. Estoy muy honrada en esta casa del pueblo que representa el Pacto Federal, de recibir a este verdaderamente invaluable presidio. Mi corazón se llena de alegría de verlo aquí, doctor. Muchas gracias, maestro querido. A Víctor, mi maestro, mi amigo, mi compañero de lucha, muchas gracias. A quienes hoy integran hombres y mujeres esta mesa, a todos ustedes, luchadores sociales incansables, al grupo Vicente Guerrero, que me han formado en la lucha social, a quienes les debo mucho, quizá todo. A los hombres del campo, a las mujeres de la milpa, de la tierra, a las que les debemos prácticamente, históricamente, todo también. ¿Por qué estamos aquí discutiendo en el Senado de la República, en un análisis público ante el pueblo, en este espacio que durante muchos años fue elitista y se rehusó a discutir temas de la grandeza, de la trascendencia y de la humildad, como es el reconocimiento de la milpa y del maíz? ¿Por qué estamos aquí para discutirlo? ¿Por qué se abren apenas las puertas del Senado? Para hablar de un tema tan trascendente en México como enfrentarnos a estas epidemias de diabetes, de obesidad, de esta obesidad especial en México que va acompañada de desnutrición, no solamente porque tenemos millones de hambrientos, sino porque tenemos personas obesas desnutridas. Estamos aquí discutiendo que después de 30 años de colonización alimentaria, de este modelo tan egoísta, neoliberal, que ha hecho tanto año a los pueblos conquistados, colonizados, tenemos que empezar a ver cómo dejamos a un lado nuestros egoísmos para empezar a juntarnos de donde vengamos con nuestros conocimientos, nuestras maestrías, nuestros títulos, nuestras experiencias académicas, pero también con las experiencias de los hombres y las mujeres del campo tan abandonados durante estos últimos años. tenemos que estar hoy al frente de una gran transformación los hombres y mujeres de México porque estamos convocados a enfrentar esos intereses económicos tan grandes que han impedido en México que no solamente detengamos efectivamente este consumo agroindustrial, monopolizado, que controla los insumos del campo y que contamina la tierra y el agua, que son tremendos, que tienen incrustados sus intereses en todo el sector, que en los estados y en la federación sean estas empresas las que determinen cómo se gasta el dinero, a quién se entrega el presupuesto, qué políticas son o no adaptadas por los gobiernos, que tengamos que enfrentar a estas grandes empresas que chantajean a un gobierno que quieren liberar de esas cadenas de esclavitud y de dominio al pueblo porque devalúan la bolsa, porque sacan sus inversiones del país, porque escandalizan que sin ellos nos morimos de hambre y entonces nos asustan. ¿Cómo enfrentamos con leyes y con políticas públicas el rescate de nuestra patria a través de la soberanía alimentaria, de alimentos sanos? Es que hoy nos enfrentamos con el fracaso del neoliberalismo, de sus políticas públicas, de sus presupuestos malgastados, que hoy son millones de enfermos y de mexicanos mal alimentados y de mexicanos hambrientos. Llegó el momento de que los campesinos, quizá los pequeños productores, que son los que más alimentos producen, a los que menos inversiones del Estado, empiecen a alimentar al pueblo porque tienen con qué. Ha llegado el momento de que nos reunamos todos los que defendemos al INIFAD como una institución estratégica en el desarrollo de conocimiento para regresar al campo y recuperar nuestros conocimientos milenarios y convertirlos en práctica política con presupuesto. Es el momento de reconocer la deuda que este país tiene con todos los investigadores del INIFAD, a los que el régimen activo, que está hoy vigente con algunos actores muy importantes dentro de la Cuarta Transformación, impidiendo y resistiendo a ser reconocidos y a querer desaparecerlos porque los científicos del INIFAD han trabajado heroicamente, sin recursos, creando ciencia, creando conocimiento, mejorando semillas prácticamente con sus recursos y que significan una amenaza para los intereses de las transnacionales representadas sobre todo por el SINIFAD, que se apropian de conocimientos que no les pertenecen y se niegan a reconocer el fracaso de Masaru. Por eso estamos aquí, porque se acabaron las simulaciones. No podemos seguir en el discurso diciendo que vamos muy bien cuando las cifras de hambrientos, de malnutridos y de enfermos nos dicen que vamos muy mal. No le podemos seguir engañando al pueblo de México ni a los campesinos diciendo que estamos transformando al país cuando tenemos al frente de la Secretaría de Agricultura un hombre que piensa al contrario de lo que pensamos lo de la Cuarta Transformación. Y lo digo con todo valor, como senadora que soy de Morena, porque conozco los intereses a los que nos tendremos que enfrentar para hacer de las leyes que hoy queremos de México y de los mexicanos una realidad. Las batallas que vienen son nuestras. Nuestro presidente ya tiene las suyas. Esta batalla por la vida, por las semillas nativas, por nuestra soberanía alimentaria, por programas, por presupuestos, son una lucha que vamos a seguir dándonos que aquí estamos porque aunque no nos hubiéramos visto antes, seguramente en algún momento hemos coincidido. Desde el norte hasta el sur, el clamor campesino es que queremos oportunidades, ya no mendicidades. Tenemos con qué sacar adelante al país. Lo único que nos hace falta es que podamos concretar en acciones ya la recuperación del campo, de la tierra, del agua, de la buena alimentación y de un sistema que ha sido despreciado que es el sistema MIRPA. El sistema MIRPA que es un sistema agroalimentario que puede darle a las familias más pobres con poca tierra y con pocos recursos, maíz, frijol, calabaza, alberjol, haba y todo un sistema alimentario que con poco dinero, un poquito de atención y con la ayuda del INIFAP, indudablemente estaríamos en este sexenio sacando del hambre al país y alimentándolo bien. ¿De qué depende de enfrentar esos intereses que hoy están asentados también y colocándose de una manera velada y disfrazada en la cuarta transformación? Ha llegado el momento de enfrentarnos y de que sepan desde esta tribuna sin faltarles al respeto que ya tuvieron su oportunidad para poder demostrar que con sus semillas, que con agroquímicos y con sus métodos pudieron alimentar al mundo y fracasar. Ahora le toca a los campesinos y a las campesinas, a los pueblos indígenas, a los académicos y a quienes estamos en las legislaciones como diputados, como senadores y a los que están al frente del gobierno ponernos a trabajar en el nuevo proyecto de la cuarta transformación que realmente alimente a México, los saque de la pobreza en el campo y reivindique los conocimientos indígenas que son el único futuro que tiene el mundo ante el cambio climático y la gran contaminación. ¿Qué daño tan grande le hemos hecho a la tierra? ¿Quién sabe si nos dé tiempo todavía recuperarlo? Pero con esto quiero terminar mi discurso, compañeros y compañeras. La vida es muy breve para no hacerla, no hacer lo correcto en el tiempo que nos queda. que afortunados somos de estar convocados aquí y de que haya sido la cuarta transformación la que abra el Senado a los hombres y a las mujeres del campo, de la ciencia y del gobierno para empezar a discutir los temas profundos que en realidad le preocupan al mundo. El tema de la soberanía alimentaria no es un tema trivial, es un tema de seguridad nacional. Vayamos a recuperar la soberanía alimentaria de México para asegurar la democracia y un gobierno estable en nuestra nación. ¡Que viva el campo mexicano! ¡Viva! ¡Que viva los hombres y las mujeres del campo! ¡Viva! ¡Que viva el maíz! ¡Viva! ¡Y que viva la limpa! ¡Viva! Muchas gracias y bienvenidos a la nación. Y hoy es el día que nos vamos a decir para declarar inaugurados los trabajos de este 27 de agosto de 2019 en el Senado de la República del Frente Parlamentario contra el Hambre para discutir y analizar el tema de la milpa y el maíz en torno a la iniciativa que en el Senado hemos presentado titulado Protección del maíz nativo en México como patrimonio cultural y material y como elemento de derecho humano a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad de nuestro maíz nativo mexicano. Bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias señoras y señores por la invitación y de este momento invitamos a los estudios de comunicación para la realización de la fotografía oficial.